Amigos americanistas por el mundo, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, historiador oficial del Club América y hoy voy a platicar la historia de Mario Alberto Terejo. Mario Terejo es el mejor lateral derecho en la historia del Club América. Él es proveniente de fuerzas básicas y debutó en la temporada 74-75 en el torneo de Copa contra el Ciudad Madero. Un lateral derecho muy bueno, forjado en nuestras fuerzas básicas como lo dije anteriormente, con muchísima clase, con mucha llegada y sobre todo con un gol. Esa temporada 74-75 en el torneo de Copa lo debutó José Antonio Roca. Posteriormente ya no volvió a ver acción, sino hasta la siguiente temporada que fue la temporada 75-76, donde Raúl Cárdenas de la Vega ya lo incluyó en algunos partidos del torneo de Liga. Para la temporada 76-77 y 77-78, la actuación de Terejo fue incrementándose poco a poco, pero para la temporada 78-79 ya era un titular casi casi indiscutible. Lo que sucede es que en esa temporada, que fue una mala campaña para nuestro equipo, Raúl Cárdenas lo utilizó inclusive como extremo derecho. Algunos partidos Terejo jugó como extremo derecho, otros partidos jugó como lateral derecho, pero finalmente se fue afianzando. Salió Raúl Cárdenas de la Vega y llegó José Antonio Roca, que ya había estado anteriormente, y ya lo utilizó de planta como lateral derecho. Excelente, jugadorazo Maralberto Terejo, fue inclusive mundialista en México 86, siendo el jugador americanista que más partidos inició en esa Copa del Mundo. Fue campeón de Liga en la 83-84, 84-85, y en el propio 85, aunque no tuvo participación, era parte del plantel, ya que él estaba concentrado con la selección nacional. Anotó muchos goles Maralberto Terejo, y además de tener una clase impresionante, siempre fue ese jugador que tenía el amor hacia la camiseta americanista como muy pocos. Pasando al Mundial México 86, decide salir del equipo, porque ya tenía 13 años, 13, 14 años en la institución, y fue el momento de decir adiós. Pero no sin antes haber dejado su nombre escrito con letras de oro en el firmamiento americanista. Recuerden, amigos americanistas por el mundo, Maralberto Terejo Guzmán, jugadorazo y crack. Yo soy Héctor Hernández, historiador oficial de Club América, y estoy para servirles. Síganme en mis redes sociales, Twitter es arroba realidadamérica, Instagram es arroba realidadamericanista, en Facebook estamos con la Realidad Americanista Fanpage, y recuerden nuestro canal de YouTube, Realidad Americanista. Yo estaré para servirles y nos veremos aquí muy pronto. Gracias.